Te quiero mostrar que el abrigo, este es el forro del abrigo, lleva una holgura, un flojo que debe de llevar en la espalda. La recomendación es para que si tú mueves tus brazos, de alguna manera tengas flexibilidad y algo de tela. Todavía aquí no encajó, no completo, todavía no lo cierro, pero este es el lado del derecho del forro que va a quedar por dentro, o sea, como el alma del abrigo. Lo pongo sobre el maniquí, yo viendo el derecho del forro y el abrigo que ya tiene que tener montado su cuello o su pie de cuello, ya el efecto de las bolsas terminado. Y ahora vamos a poner, encarar derecho con derecho, para luego coser todo el perímetro del abrigo y luego montar. Yo lo hago antes incluso de poner las hombreras, solo acostamos costura con costura, no vamos a coser nada del contorno de la sisa, solo para que no se nos muevan las piezas y de alguna manera esté encarado, revisemos que estén todas las piezas del mismo tamaño, que no haya una pieza más chica o que es lo mismo, más grande. Para este es todavía un momento de ajuste, un momento que podríamos hacer más pequeña, coser un poquito. El chiste es que el contorno de la sisa debe estar igualito. El cuello lo vamos a meter porque el cuello se encajona con todo el contorno del escote y vamos a poner alfiler esquina con esquina y derecho con derecho de la tela. Cuando el corte está bien, que no te sobra ni nada, yo siempre empiezo esquina y esquina y de esa manera me doy cuenta que no está más largo uno del otro, pero el forro si tiene que tener una diferencia porque cuando le haces la bastilla hace un efecto que sube. Entonces vamos a poner alfileres todo el perímetro para que ahorita encajonemos en la máquina con una costura de un centímetro de distancia que es la que yo le dejé. Bueno, ya tengo ensamblado aquí encarado, derecho con derecho, forro y tela. Vamos a empezar el perímetro después de tener fijo las telas con alfileres. Vamos a dejar un margen de un centímetro. Hay piezas que yo les dejo más, en este caso solamente uno para que cuando queden por dentro no se vea tanta tela. Los alfileres cuando los tenemos de manera horizontal a la máquina los puedes coser y no les afecta a la aguja. Cuidar cuando llegues a la esquina, que des perfectamente la vuelta, que no tengas un hilo que te estorbe y que se vaya a quedar atrapado. En la esquina vamos a dar vuelta con la aguja abajo. Giramos. Aquí ya estoy en el escote donde te raigo el cuello. Cuando llegues a la esquina y esté el borde de su cuello, vamos a tirar con la aguja abajo para que te quede más correcta. Algo que quiero que veas es que las coincidencias en las costuras de hombros, debes de cuidar siempre que las esquinas estén bien. Y ahorita en la curvatura del perímetro del escote le vamos a hacer unas cortaditas para efecto de plancha. Todo esto de aquí va cortaditas alrededor antes de planchar. Y voy a continuar con la parte lineal del centro del abrigo. Cuando lleguemos a esta parte de la esquina y la unión del forro, el forro tiene una diferencia de una pulgada. Entonces vamos a empezar de un centímetro, voy a ir subiendo a perder a la nada y continuar con la diferencia del forro. Entonces, un centímetro arriba, voy subiendo, va a quedar como en diagonal. Y todo lo demás exactamente lineal, costura con costura y continuamos toda la parte baja del abrigo. Vamos a hacer un corte para efecto de plancha y que voltee perfectamente las piezas sin llegar a la costura. Como esta pieza es curva, necesita cortes para que se voltee de una manera más amplia, de amplitud a la hora de voltear cuello y vistas. Las esquinas hay que cortarlas de manera diagonal sin llegar a la costura. Pero lo más cerca de ella. Esto es todo largo. Esquinas. Quitamos excedente para poder voltear. Y hay que revisar siempre que no haya ninguna parte descocida o un pedacito más angosto que el otro. Esquinas. Y creo que ya, como tenemos abiertas las sisas, por ahí voy a voltear. Después de revisar que está bien encajonado el cuello, que ya hicimos la abertura por dentro, solo fijo los hombros, no he planchado, porque primero tengo que revisar que haya coincidencias de inicio al final, el mismo largo, porque ya después la plancha nos marca y ya se vería desfasado. Entonces, antes de eso, validamos los largos del abrigo. También estoy revisando toda la parte interna. Aquí es la esquinita que hicimos como perdida y luego a la altura de tela con forro, de la misma medida. Y de esta manera solo estoy poniendo alfileres, todavía no plancho, pero eso es para observar que el abrigo tiene un comportamiento adecuado, no se le está haciendo globo. Todo esto nos falta planchar, pero ya podemos pasar a planchar. Te recomiendo que a la hora de planchar, use siempre un lienzo y la temperatura puede estar un poquito elevada, no importa, pero no lo pongas directo, porque puedes cometer el error de quemar. Ya que tengas bien acomodado todo, vas poniendo lienzo y marcando con vapor y calor. Todas las piezas en sus cortes verticales, anteriormente estuvieron planchadas, abiertas las costuras. Después de coser el perímetro de la copa de la manga, estiramos el hilo para que la medida del perímetro nos coincida con la medida del contorno de la sisa, porque trae un flojo que es para dar un volumen un poquito redondeado en el hombro. Entonces vamos a meter del reverso hacia arriba, buscando el piquete de referencia, que coincida con el de aquí abajo del forro. Yo sugiero que lo vayas sujetando con alfileres y después pasas una costura todo alrededor del forro con la copa de un centímetro, cuidando que no se venga ninguna otra de las partes. Dentro de la estructura del armado de la hombrera con la manga, debemos de considerar el volumen que lleva la hombrera, fijarla entre el forro y la tela y además darle un poco de volumen todavía en la costura del forro con la manga. Vamos sujetando tela con hombrera y el enviesado a mano. Esta costura que está aquí de la manga con el forro, la vamos a ir cubriendo con el perímetro de esta aletilla que se hizo y con aguja vamos sujetando las tres partes. Hombrera, costura de la sisa y la aletilla, todo el perímetro dejando a la mitad y la hombrera también tiene que caer a la mitad y después se encajona la manga y se cierra. Es para que quede esta saliente, después de esto planchamos y hay que observar que la caída y la curvatura del hombro estén bien.